Solo nos queda dar las gracias. Gracias a todos los que habéis hecho este camino más fácil. Compañeros, amigos, profesores y padrinos de la promoción. También nos despedimos de nuestros profesores, los que nos han dado lo único que no van a recuperar, su tiempo. Los que han tenido la puerta abierta de su despacho siempre que lo hemos necesitado y que sabemos que siempre la tendrán. Los que no solo nos han transmitido sus conocimientos, pero también los valores de esta universidad. Compromiso, responsabilidad, integridad y respeto. Valores que contribuyen a que hoy seamos mejores personas. Os deseo mucho éxito, pero también os deseo que seáis luz y no tiniebla. Que seáis sal y sepáis dejar vuestra huella allá donde estéis. Que seáis positivos, simpáticos y empáticos. En casa habéis tenido sin duda un gran ejemplo. Sed siempre modestos frente al resto, pero ambiciosos en el buen sentido de la palabra para alcanzar aquellas metas que supongan un reto profesional y personal. Sed buenas personas. Tened claros cuáles son vuestros valores sobre los que os asentáis. No os dejéis confundir. No os dejéis confundir. No os dejéis confundir. No os dejéis confundir. No os dejéis confundir.